Cero la cuenta, la pide Moreno, viene al centro buscando a Matías ¡Gol! De Iquique, Matías Donoso, el frentazo y la pelota en el fondo de las redes Algo se queda reclamando, algo se queda discutiendo Donoso, ¿no es cierto? Es que el cabezazo tiene destino red y en 15 de este primer tiempo vive la ilusión Iquiqueña Vive Iquique a través de la cabeza gloriosa de Matías Donoso 2 a 1 la cuenta, lo hizo el goleador, nada pudo hacer de Paul